Melba Adriana López Rodríguez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Este foro es el trabajo y el proyecto de colectivos y organizaciones de personas con discapacidad de Tijuana, principalmente que se acercaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, buscando que se generara un espacio de diálogo sobre los derechos sexuales y reproductivos de la población con discapacidad, sobre todo para visibilizar el tema como un pendiente en la atención, en lo que implica la prevención de abuso sexual o de violencia sexual, educación sexual, atención a la salud, métodos anticonceptivos y con la base de entender a las personas con discapacidad como sujetos de derechos humanos y cambiar este paradigma que se tenía antes de verlos como objetos de atención médica para entenderlos como sujetos de derechos humanos con ese derecho a tener un proyecto de vida que puede implicar, si ellos quieren, si ellas quieren casarse, tener hijos, formar una familia y decidir incluso el número de hijos, independientemente de la limitación o deficiencia física, intelectual, psicosocial. En este foro vamos a hacer una relatoría que sirva como un insumo para llevar la propuesta a quienes deben de fortalecer las políticas públicas orientadas a la garantía de estos derechos. En ese sentido habló de la necesidad de que se ponga a trabajar el Consejo Estatal para la discapacidad, ¿no? Nadie ha puesto a funcionar desde hace casi dos años este Consejo, por lo tanto no se analizan los temas pendientes para orientar las políticas públicas que deben de ir en vías de la garantía de derechos de la población con discapacidad, de estos y otros derechos. Este espacio del Consejo era un espacio ideal, es un espacio ideal para orientar la política pública en esos sentidos y no está sesionado. ¿Cuál es la respuesta de la autoridad para justificar su falta de actuar en ese sentido? Hay una serie de procesos que se llevan antes de la sesión de un Consejo que implica, por ejemplo, en el caso de los sistemas, que sesionen las comisiones de los sistemas. Entonces, si se atrasan las sesiones de estas comisiones, se retrasa la fecha de sesión del sistema, ¿no? Ya nos dieron fechas aproximadas de la mayoría, sin embargo, en el tema del Consejo en materia de discapacidad todavía no ha dado fecha la Secretaría de Salud para saber cuándo va a sesionar. Bueno, parte de las conclusiones de este ejercicio es la urgencia de que sesione este consejo, pero además esta ley que acabo de mencionar habla de un sistema estatal para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad que nunca se ha instalado en el Estado de Baja California. La Comisión de Derechos Humanos exhortó al señor gobernador a que se instalara este sistema, me parece que fue el año pasado. En el ámbito federal ya el Ejecutivo Federal instaló el sistema, incluso Baja California participó de la instalación del sistema federal comprometiendo a instalarlo a nivel local y no ha sido instalado. Entonces, esperemos que recogiendo las impresiones, las inquietudes, conclusiones de este ejercicio podamos empujar para que con celeridad se instale el sistema y además sesione el consejo.